Hoy se construirá un bloque cada segundo, lo que no sé es a dónde tenemos que ir Ah, mira, aquí está nuestra base, vale, tenemos que ir pinchando y se va construyendo libre ¿Qué es esto? Limitado, buf, Discord, únete a nuestro Discord, vale, buf, buf, buf Ok, voy a ir construyendo aquí mi pisito, mira, 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 mira Mira cómo se construye, mira, mira cómo lo construyo Puedes permitirte la torre de madera, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo cambio de torre? ¿A qué? ¿Cómo se construye? ¿Cómo construyo? Ah, vale, torre de madera, tenéis que ir a vuestra base, chicos ¿Cuál es nuestra base? No sé, pincha y van los bloques hacia tu base Correa, el sling Ok, ok, construimos por aquí, vale, perfecto Uh, torre de piedra a los 500 bloques, nice, nice Vale, te puedes permitir el huevo de hierbas Ok, me voy a pillar el huevo de hierbas Ah, huevo Uh, 9% Eh, ¿cuál es el huevo de hierbas? Pues el que te dan Eh, el de 500 Eh, ¿viste qué rápido subo? El de 500 Eh, no, el de 500 Eh, pero ¿y este tío qué hace? Aquí, que me está bocando la torre ¿Dónde estás, peliquís? No estoy aquí, atrás No te veo, ¿dónde estás? En el otro, en el otro lado Es que me puso esta torre Eh, estás a tomar por saco Estamos, eres yo y tú a tomar por saco Ah, sí Ok, torre de piedra a mejorar Ok, seleccionada Sí, me veo cómo se construye Ah, pero si ya puedo construirla de arena Ok Torre arenil ¿Pero qué? ¿De qué sirve construir una torre? ¿Qué me pasó? ¿De qué? Mira, ¿para qué? ¿Te tepearías? ¿Qué pasó? Pasando Vale, y me tocó la más rara Vale, me tocaron la menos rara y la más rara Perfecto Eh, ok, ok ¿Dónde estás, peliquís? Eh, en mi base Eh, mira, aquí te regalan bloques Oh, ya, reclamado No, no lo reclamaste Reclamado Dos millones de bloques Pero bueno, ¿qué es este huevo? Pero cuesta un huevo ¿Qué estáis cogiendo? Huevos y todo No avisas nada No, eh, yo Qué malo Claro, sí que estoy pillando huevos Eh, la verdad Aquí hay una chica Que se llama Sebastián ¡Sebastián! ¡El seguidor! Hola, soy Seba Eh, no, respeten ¿Qué seguidor? ¡El seguidor! ¡Es un chulo! Mira cómo voy subiendo ¡El primo! Mira, piso 99 Piso 100 Has completado la build test Tiene de 100 gemas ¡Uy! Bloques por segundo Esto no merece la pena No merece la pena hacer un revir Ok Y me voy a pillar una mascota especial de estas A ver Huevo Pedrolo Huevo Pedrolo Tiburón de Spy Que 18% Ni tan mal ¿Cuánto me da? ¡Pum, pum, pum, pum! Bueno, podría estar mejor No entiendo nada ¿Cuánto te da? ¡Pum, pum, 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 pum! Peliquís siempre metiéndose robux en todos los juegos ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Cuál te toca? A ver, Peliquís A ver, voy a dar lo que no le dio ¡Ah, vale! No le dio, Peliquís La compra de huevo limitado se realizo correctamente Vale A ver, ¿cuál te toca? ¿Cuál te toca? A mí no me abre nada aquí Nah, esta tía no está vacilando Vale Vale, vale, vale Yo ya estoy en el piso 250 No sé dónde estará eso Pero A ver, voy a subir A ver qué tan alto estoy ¡Mira, mi mamá! Madre mía, pero si Tiene el espacio ya Pero Pero si he llegado al tope Pero si he llegado a Marte ya ¿Cómo? ¡Qué narices, bro! Mira dónde estoy Nivel 300 Vale, vale Mira, me dan cosas aquí En el pase Impulso de suerte Buena temporada 1 Ah, sí Cómprate el pase premium Venga ¿Qué más? ¿Qué más quieres que compre? Solo quieren que me gaste mis Robux ¿Eh? De verdad ¿Cómo quieren que me los gaste? Ok, ok Eh, ¿cuánto gano? A ver ¡Mámalo, hombre! Mira, mira Legendario Araña del vacío Ok A ver si me toca el diablo ese raro Ya no puedo abrir más Ya no puedo abrir más ¿Te tocaron las arañas? Sí, es la peor de todas Ok Y a seguir construyendo por aquí ¿Qué? ¿Te los dieron? No sé Estoy viendo aún Dale a mascotas A ver si te los dieron Nothing the nothing ¿En serio? Me acaban de filmar Madre mía, chavales Este juego de Roblox Son unos filmadores Luego pedimos una reclamación a Roblox, eh Vaya locura Vaya locura A ver Eso me he recogido el premium Ya, claro A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Jam egg A ver Voy a pillarlo ¡Ey! Un axolotl 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 Lobotl A ver ¿Qué me dan? Ay, pero dame alguna mascota Yo no tengo mascota ¡Ey! ¡Eso es exclusivo! Vaya burrada ¿Esclusivo de qué, bro? Axolotl es exclusivo Axolotl ¡Ah, son todos exclusivos! Madre mía, pero bueno ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? No, pero... Sí... Venga ya Venga ya, peliquín Si te dan por ciento y un pico Tienes que pillarlo A ver, hacks, leyendar y mascotas Vale He completado la misión O sea que ahora puedo abrir Recompensas Aquí está Huevo, mira Un huevo del pase ¡Uy! Vale, 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 vale Ok Mira esto Puedo mejorar mi torre mucho Voy a comprar todo lo que me pueda comprar Vale Ya tengo la torre de esmeraldas Vale, perfecto ¿Y por qué se construye como con creepers? Pero parecían creepers 65.000 Cuesta ¿Por qué? Dan mucho ¿Qué más me da? Si tengo la torre máxima Mira la de diamantes Oh my god Qué épico, papus A ver, renacimientos ¿Qué me dice este tío que me los haga? ¿Quiere que me da renacimientos? Venga, pues me los hago Hago renacimientos Hago renacimientos Si tú lo pides 710.9 Hago renacimientos 710.9 Pero si no aumenta nada esto Pero bro, que no aumenta nada Bro, aumenta de uno en uno Paso Bro, pero es para ir al siguiente mundo ¿Para qué? ¿Cuántos hacen falta? 10 10 ¿Diez? Pues yo cuántos tengo ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos renacimientos tengo? ¿Cuántos renacimientos tengo? A ver ¿Cuántos? 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 Meño, meño No, en serio ¿Cuántos tengo? Hay a 6 ya ¿Cuántos? Meño, meño No, 13 13, yo como 9 Bueno, pues consigue más Y vamos al siguiente mundo Venga A ver ¿Queréis que abra un bloque? O sea, un huevo de 5 millones ¿Me das lo que me ibas a dar? Que ibas a comprar un ajolot en el no sé qué No, lo voy a conseguir ahora Espera Ah, vale A ver Hacemos otro lobo tocho Venga Venga Al final te va a dar un lobo No Ya, sí Te voy a dar un lobo A ver Lobo A ver si me toca Bien Lo he conseguido He conseguido un lobo tóxico ¿Lo quieres? Tóxico como tu ex Podría ser mi mejor mascota Me la quedo ¿Cuánto da? O la meto en materia oscura A ver si sabe Damele que no tengo nada A ver Convertir Estaría listo en 5 días Vale Mi madre Vale Vale Piliquiste Tradeo Y te lo regalo Yuhuu 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 Pilla y toma Amable soy De nada Gracias Te voy a dar algo al show Que me da pena Le voy a dar algo al show Soy tan bueno como los demás Soy tan bueno Sí Le voy a dar más cortas Soy tan bueno con el prójimo A ver Sebastián Acepta el tradeo Sebastucho Venga Toma Pilla Sebastucho Tres mascotas Tochas Uuuu Que pasada Arma caritativa Diablo Que bueno soy Diablos Diablos Que bueno soy Decir que eres muy buena No es de muy buena persona Que digamos Eee A ver Mascotas Equipar mejor Mira Regalé hasta una de las buenas Que tenía Para que vean Madre mía Pero es que si me suenan Las gemas estas Y podría hacer 10 mascotas Tóxicas De esas Ok Ok Tengo 4 millones Tengo el piso 400 Casi 400 Si A ver Donde esta Este es mi piso Estando Mira para arriba No carga Donde esta mi piso A ver Vamos a chequear Donde esta A ver Uy Acabo de abrir un huevo De 2 millones Y que Cuanto da Madre mía Pero si se hace de noche Y todo Eda 23 Por 23 Solo Eee Sebastucho no usa Osea No avanza casi Tú Peliquís Donde estas Vamos al siguiente mundo Del espacio exterior O me Yo Espera Espera Ya tienes los revés Peliquís Vamos No tengo Si tienes 10 Vale pues vamos Venga Tengo 13 Eee Vamos al espacio exterior Vamos todos juntos Hola A caca del mundo Están píxeles Bro Ok Que es esa torre de ahí Voy a curiosear un poco La torre esa Y como conseguisteis Esas torres Así Violeta Son las últimas Peliquís Sigue con la de Con la de escombro Peliquís Tiene la torre de escombro A ver Malos Tienes que venir aquí Y darle a mejorarla A donde Aquí mira Y vas clicando Y las vas comprando Hasta llegar a la última Tienes que comprar todas ¿Te busco no me da? ¿Cómo no te va a dar? No Pero si tienes Ah si tienes 20.000 de dinero Pero porque Tienes que clicar para avanzar Ah vale Ok Madre mía Pero cuantas que más tengo Es curiosidad ya A ver Quiero ver cuantas que más tengo Yo voy a ser El mejor El mejor Entrenador Mi sueño Es Na 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 Mira podría hacer autoclickers Aquí todo el día Mira 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 30 O sea autoclickers No Rebirth Oh yeah Oh yeah Oh yeah Vale 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 Es que domine el mundo ya O sea No hay más que hacer Realmente Estoy aquí ya De chillin Bien chillin Mira mi personaje Ya no sube más Ya no hay nada que más que hacer Nos hemos pasado el juego Ahora que hacemos Bailar una sevillana Bailamos una sevillana Vamos Sevilla 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 Voy a hacer un ajolote tóxico Éxito No Sí Mira locura 462 chaval Que locura de Axolotel Si ya soy el tío con la torre más alta del mundo No No